...del izquierdo... Ok, el número dos... Carmen... ...con la bordo de su... ...Becho Vichievo Lucha... Díaz... Díaz... Así es, ya están preparándose... ...un punto... ...altos en la categoría de catorce segundos... ...ahí pudiéramos hacerle... ...pero aquí estamos... ...generación versus generación... ...cuéntame un poquito, Manuel... ...nuestra mujer es... ...Ni con divas, papá... ...vamos viendo la pantalla al final señores... ...público presente... ...Migal Díaz... ...cuatro puertas que vemos ahí... ...a 185 kilómetros por hora pasó ya... ...pero no fue suficiente... ...de eliminar... ...él ayer marcó con catorce bajos... ...pero... ...decidió tirar un pase... ...hoy tiró un pase... ...hoy tiró un pase... ...hoy tiró un pase... ...Número 3 está la Toyota... ...y Emanuel Mendoza... ...con el número 28 en el carril... ...bueno mucha atención... Ese rochame se nubla en este momento, Y entonces hacemos la entrevista a Gato, también hacemos un ajuste a la cámara Caballeros, Nicol Díaz en el área, sale Nicol. Gracias, gracias al amigo Dante, Pechoto, por que te hagas y la combinación. ¡Lo alcanzó y se lo pasó, papá! El STI salió con todas las cuatro ruedas del Highway Drive. Trajo barra, Nicol. Trajo su barra, la chica. ¿Cómo estás? Ya está todo resuelto por allá. Aquí la batalla, hermano. ¿Cómo es esta batalla? Seis cilindros Turbo contra All-Wheel Drive Turbo. Cuéntame. El poder de la chica Nicol Díaz contra el señor Maddy de la frontera de Taller H&G. El Díaz en el carril izquierdo. Oye, que buen ambiente de aquí. Black Panther. Sigue acá. Sigue en las redes sociales Black Panther. Punto S550, papá. El Black Panther contra Nicol Díaz. Sale con toda la cara. Fondo Finis, que va Nicol Díaz. ¡Las mujeres que le bajan las manos! ¡Las mujeres que le bajan las manos! ¡Las mujeres que le bajan las manos! Oh, José Serrano, oye! arteta, el cofado artificial es. 4 4 Hay de José Serrano, quien avanza a la siguiente ronda. Y en el carril izquierdo estará el Chrysler Neon. Bueno, damas y caballeros, saludos. Ok, ¿dónde está la barra, Nico? ¿Qué pasó? Ode José Serrano, cuéntame. ¿Qué número es? 15 o 36. Se robó la luz, papá. ¡Oye, papá! ¡Oye, qué bien, Nicole Díazón, dominando! Un tercer lugar de la categoría de 13 segundos. Aquí, si es tu step, ninguno de los dos se deja. ¡Ganó por Walker! ¡Brincendo a años y comien! ¡Ganó porautres! ¡Premeto para min whatever! ¡Premeto!